Amor de tantos días Amor de tantas cosas que fuimos construyendo castillos en el cielo que cuestan derrumbar Amor de piel adentro de loco enamorado Amor de tierra y árbol ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos Amor de tantas veces en mi cuerpo Amor que construimos paso a paso ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mi alma Amor de tantas veces en mis versos Amor que hizo nido en tus entrañas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas cosas que fuimos construyendo y en tu castillos en el cielo que cuestan derrumbar Amor de piel adentro de loco enamorado Amor de tierra y árbol ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos, amor de tantas veces en mi cuerpo, amor que construimos paso a paso, ¿por qué te vas? ¿por qué? ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mi alma, amor de tantas veces en mis versos, amor que hizo vida en tus entrañas, ¿por qué te vas? ¿por qué? ¿por qué te vas?